Saludos a todos los caballeros, vamos adelante Para toda la banda que nos dejo mañana Dame chance, dame chance Dos dejo rancho, tampoco marihuana La calle Cedro, lo más chiquitón de la reforma inca-meditana Pesos de trufas Tocchi De Chacha Y todos los que faltaron, que van a estar acompañando en este buen programa Toda la vuelta hostigusa para mi chiquita Clau Aquí está mi chiquita Sí, señoras y señores, pues avanzamos Y este tema se lo voy a dedicar muy, muy especialmente para mi compañero Mauricio Hasta la pulga de hierro Para ese lado, para vino, para la Lex Toda la organización, pintujos, a las veces de pequeños Hasta Queens, Nueva York Los cuatro tocos del club La música chicona Que nos han solicitado para toda la banda Diz Son chicas que hoy estamos de vuelta aquí Para toda la banda Presente hoy Vamos a agarrar pareja en tema chico para toda la banda Este tema para mi compañero Mauricio Que nos han solicitado para mi compañero Mauricio Marcos, de Chacha Déjame irולas J El chico Perry El chico Perry Cuatro Y donde viene que te encuentres, compadre Gracias, gracias Este es el pantaloso El pantaloso Y el samba de ser chichas Y mi compadre de los ojos Desde Santa Cruz de la Vida Atención a la cara Para hacer heridas De parte del cabello alemán El pantaloso Lo que sé que me solo En el pantaloso Es mi compadre de los ojos ¿Crees que me guarde el amor?